Queridos Reyes Magos Me llamo Daniela, me llamo Alejandro Me llamo Marta Soy Alberto Y este año creo que me he portado muy bien He ayudado en casa, no me he peleado con mis hermanos, he hecho los deberes He colaborado, me he esforzado y me gustaría haceros unas peticiones Pero esta vez será diferente No quiero ningún juego de mesa, ni un Playmobil, ni una bici Ninguna muñeca, ni pulseras, ni relojes No quiero móviles, ni ropa No quiero una Play ni nada parecido, este año no Este año quiero pediros por mi abuelita Quiero pedir por mi papá Me gustaría que trajéis salud a mi amigo Para que se recuperen pronto, es duro verles así También deseo que los niños reciban comida, juguetes, medicinas y todo lo que necesitan Nosotros ya hemos empezado a colaborar y a poner nuestro granito de arena con la operación Kilo Sé que es difícil, pero quiero la paz, no quiero que haya más conflictos No quiero que haya peleas en el patio Que todos se lleven bien Ojalá no veamos más en la tele noticias sobre Siria, ni sobre violencia de género, ni terrorismo No quiero más sufrimiento en el mundo, os pido que me regaléis un poco de empatía Quiero que me ayudéis a ponerme en el lugar del otro Para ayudarle cuando la necesite Bueno, sus majestades, sé que quizás demasiado Pero estos son mis sueños Seguro que algo de eso me podéis traer Me despido con un fuerte abrazo Un beso Un abrazo Un beso firmado a Niela Alejandra Marta Alberto Porzlaca Feliz Navidad Y Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad